En este momento en que los jóvenes se manifiestan y nos recuerdan que también hacen parte de los millones de olvidados del país, debemos trabajar más por responder a sus demandas, afirmó la directora general del partido de la UD, Dilian Francisca Toro Torres, al anunciar la erradicación de un acto legislativo que les permitirá a los jóvenes de Colombia mayores oportunidades para llegar al Congreso de la República. En nuestro partido hemos venido escuchando a los jóvenes y en este momento en que los jóvenes se manifiestan, y nos recuerdan que ellos también hacen parte de los millones de olvidados del país, queremos decirles que vamos a dialogar con ustedes y vamos a trabajar por ustedes. Teniendo en cuenta que los jóvenes son los llamados a generar los cambios que el país necesita y que hoy se exige una edad mínima de 30 años para ser senador y 25 para ser representante a la Cámara, el Partido Social de Unidad Nacional propondrá que desde los 18 años los jóvenes pueden ser congresistas, afirmó la exgobernadora del Valle. Por eso erradicaremos un acto legislativo que elimine el requisito de edad para ser congresista en Colombia. Es en el Congreso donde ustedes los jóvenes pueden expresar sus reclamos, sus luchas, sus ideas. Ustedes son la renovación del país y es ahí donde debemos darles el espacio para que construyamos entre todos, de la mano con ustedes, un nuevo país. Abramos las puertas, la ciudadanía está hablando y es nuestro deber escucharlo. En los próximos días se procederá a erradicar en el Congreso el acto legislativo que de ser aprobado dará oportunidad a los mayores de 18 años a ser parte de la renovación del país desde el legislativo y aportar a la construcción de una Colombia mejor, apuntó la dirigente política.